soy super paqui bueno feliz verano y hace mucha mucha calor bueno mirad tenía ganas yo de hacer pues un queso de requesón pero firme y también quería hacer un queso de chocolate bueno pues el requesón yo lo hago casero lo veis lo veis de requesón pero de habichuelilla de soja como minigari está bueno aguado porque yo no sé si ahora con el verano se pone el líquido pues bueno pues en vez de salirme tofu me sale requesón bueno yo encantada entonces he preparado un requesón pues de tofu con habicholillas de soja casera y también con albahaca y luego la he cubierto pues con hierbas y nada más y este yo tenía muchas ganas de hacer pues un queso de chocolate mira le vamos a dar la vuelta mirad lo veis mira es queso de verdad con cacao cacao mirad lo veis con cacao no es no es chocolate es cacao lo veis mira cacao puro bueno pues yo tenía ganas de hacerlo digo no me voy a quedar con la gana pues siempre sabéis que mis quesos llevan frutos secos frutos secos aparte de lo que le agregue vale bueno mirad aquí está el cacao que yo he hecho lo veis frutos secos y con cacao lo he mezclado lo he cogido a los frutos secos lo he triturado y le he echado cacao no no hay más lo veis bueno y como a mí el chocolate es que me chifla me chifla pues digo voy a hacer unos gatitos mira y he hecho una galletita pues así lo veis mira una galletita lo veis de chocolate bueno y luego he hecho pues todo esto son gatitos mira ves que se lo voy a llevar a mi vecina catalina pues porque me dice a ver qué haces bueno siempre me dice porque ahora con verano hace tanta calor ella tiene aire acondicionado pero yo no lo tengo porque la verdad es que no me gusta pero dice mira paqui vente pero ya sabes trae algo que nos sorprenda bueno pues les sorprendo con gato porque aquí en el pueblo hay muchísimos gatos pues bueno pues yo he hecho gatitos de chocolate de chocolate de galleta claro bueno pues entonces vamos a ir con esto con los ah también quería comentaros mira veis eso es para hacer mira lo veis pues para cortar el calabacín como si fuese un acordeón lo veis y el sacapuntas pues salen flores salen flores si metes una zanahoria un calabacín chiquitín que son muy delgaditos vale bueno pues mira me lo ha regalado la nuera de mi vecina catalina por eso digo mira ahora mismo bueno ahora mismo no hará ni ni 30 minutos que he preparado los dos quesitos con no lo vais a ver mira está todavía caliente os lo comento este de tofu mira está todavía caliente mirad 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 qué cosa más buena de tofu y almendra y le pongo hierbas al vaca por dentro que le he puesto y por fuera pues le he puesto hierbas mirad no sé si lo veis bien es que este cuchillo no corta muy bien y como está caliente pues ahora bueno pues mira y ahora el queso de chocolate hecho he hecho una prueba y me gusta muchísimo está caliente todavía tendría que reposar porque estos quesos tienen que reposar 12 horas yo ahora los que tienen algas pues yo los dejo reposar por dos horas con dos horas pero estos no mis queso estos no tienen que estar reposando 12 horas y no llevan ni media hora pues mirad bueno uno espera que voy a coger el otro cuchillo que no me voy y que no me he ido que no me voy que no me he ido y a ver si eso me ayuda alguien y hago vídeos para que los veáis mira voy a he cogido otro cuchillo para ver si este corta mejor porque yo es que mirad 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 vale para sándwich lo veis ahí se puede doblar pero vuelvo a decir está todavía caliente está todavía muy caliente bueno porque no ha reposado lo que tiene que reposar vamos a partir otra lonchita para que la veáis espérate que vamos a poner esta aquí y vamos a partir otra lonchita mañana bueno mañana o dentro de 12 horas mira ves se pueden plegar y todo ves tiene albahaca y este es de tofu lo veis mira que cosa más buena va para mañana o dentro de 12 horas está que parece queso de sanguíl mira y este igual lo veis mirad 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 que cosa más buena también igual se puede doblar igual y mañana pues vale para sangre lo veis esto es canelita pura lo he rebozado en sésamo negro y sésamo blanco bueno porque le pegaría pues frutas rojas o pues no sé hierbabuena o cualquier fruta un trozo de manzana con esto bueno divino incluso se puede comer con flores con flores que me lo ha dicho la nuera de mi vecina catalina hay unas flores pero es que valen muy caras viene una chispilla de flores que me dan idea a mí de cultivarla aunque sea en una maceta mirad bueno pues quería compartirlo con vosotros ya he dicho que requesón de abicholilla de soja casero lo veis tiene nigari yo sin el nigari no hago ni tofu ni nada pero es que no sé si ahora en verano se pone líquido se pone muy líquido y el nigari y no puedo no puedo no me sale quiero decir que no me sale me sale requeso en vez de tofu bueno pues nada quería compartir con vosotros el queso lo veis el queso lo veis para mañana este queso podemos comerlo pues como en un sanguí quiero decir en firme y este igual lo veis bueno este lo he hecho antes y este ha sido después están todavía templadillos calientes